Este sábado se jugará el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Será el encuentro 255 en todas las competiciones entre estos dos rivales del fútbol español. Con Richard Méndez, Barak Feber y Heriberto Murrieta nos vamos a encargar de la previa de este partido a expensas de lo que pueda suceder en los compromisos de Champions que tienen ambos clubes y también en la recuperación de efectivos. Más por el lado de Xavi que dice que, bueno, todo dependerá de las sensaciones de los propios jugadores. Así que arranquemos con la simple pregunta. Intentemos responder lo siguiente. ¿Quién llega mejor al clásico el primero de la temporada en Montjuic? Richard. Bueno, podríamos decir, yo me atrevo a decir que llegan muy similares. A ver, si vamos a pensar en cuanto a la ausencia, por ejemplo, en Barcelona de un 9 y que Ferran Torres ha tratado de cumplir ese rol, bueno, el otro día no es Ferran Torres, no es el 9. Es un chico que viene de la cantera de 17 años el que marca el gol. En el caso del Real Madrid viene de un partido intenso. Si volvemos otra vez al tema del ataque, el gol lo hacen de una jugada de pelota parada y la hace el lateral derecho. Tampoco le terminó de cumplir al Real Madrid sus dos hombres de punta ni tampoco su jugador vestido de héroe. Pero las sensaciones de quién llega mejor hay que verlas de pronto por cómo se vio uno y otro. Real Madrid se vio en un partido tan asfixiado frente al Sevilla, pero no se vio mal. Y un partido que tuvo muchos ingredientes con el arbitraje que pudieran haber inclinado la balanza a favor del Real Madrid. En el caso del Barcelona, un partido también muy intenso que Barcelona creo que termina generando muchísimas más ocasiones en el arco de Unai Simón que ha podido conseguir la victoria sin necesidad de sufrir tanto. Me parece que en cuanto a eso, en cuanto a fútbol, en cuanto al estado enemigo, ambos llegan igual. Quizá la mano la pongo más sobre el lado del Barcelona porque Barcelona ha logrado cumplir mejor las ausencias. A ver, la cantidad de lesionados del Barcelona. Rafinha, bueno, la ninja mal ha cumplido. No poder contar con Frankie de Jong, Oriol Romeo ha cumplido. No tener a Sergi Roberto, bueno, creo que John Cancelona y lo va a sacar de ese lugar hoy en día. No contar con Pedri. John Félix ha cumplido la función de Pedri a la perfección. Entonces me parece a mí que en cuanto a eso, Xavi ha podido manejar mejor los recursos de la profundidad de su plantel que en el caso de Ancelotti. No porque quizás no tenga tanto el Real Madrid, que creo que tampoco lo tiene, sino que además Carlo Ancelotti es alguien que prefiere siempre una base de plantel muy justita, muy cerradita. Por toda esta cosa que le acabo de decir, creo que por muy poco, pero sí, ligeramente veo que llega mejor el Barcelona. No está solo. En Las Vegas las apuestas dan también favorito por encima del Real Madrid al FC Barcelona. ¿Qué dice Barak? ¿Quién llega mejor? ¿Habría algún condicionante distinto a lo que está diciendo Richard, que tiene que ver más con lo que pasó en la fecha de la Liga Española y del momento que viven ambos? Porque el puntero del campeonato es el Real Madrid, al menos por un punto, pero lo es sobre el Barcelona, Barak. Empatado con el Girona, por cierto. Ah, gracias, gracias. Se me había olvidado. No, yo no coincido para nada. Yo veo al Real Madrid mucho mejor que el Barcelona, mucho mejor que lo que dice la tabla, mucho mejor de lo que comenta Richard Méndez, mucho mejor de lo que puedan decir los apostadores en Las Vegas. Aunque no huele. Yo no la contraria. No, no, para nada, yo no soy así. Me conoces poco. Simplemente no estoy de acuerdo. Veo un equipo y veo otro. Y no me parece que el Real Madrid huele, me parece que tiene que mejorar muchísimo. Pero es un equipo mucho más fecho, mucho más sólido, mucho más constante, confiable que el Barcelona. A lo mejor yo lo veo fatal. Me va muy mal. Y hablamos, el último partido contra el Betis, fue un desastre. El segundo tiempo ciertamente mejora. Basado también en un Athletic Club que se negó a aprovechar y hacerle daño al Barça. Está bien que estaba condicionado por varias situaciones en ese partido en particular. No tener a tus tres mejores futbolistas, los más determinantes, Frenkie Jong, Pedri y Lewandowski desde hace rato. Y encima prescindir, al menos del primer tiempo, de tu mejor defensa y del mejor de los atacantes que te quedan. Yamal en la banca y Araujo también. Sale en el segundo tiempo. El Barça genera algunas ocasiones, a diferencia de la primera parte. Pero en general, es un equipo que a mí no me da ninguna confianza. Regresar a Lewandowski y Le Jong y Pedri y los que quieran. Pues no creo que así como por arte de magia, jueguen y estén en su mejor nivel. Necesitarán tiempo. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que veamos la mejor versión de futbolistas que estuvieron tanto tiempo fuera de las canchas justo en contra del Real Madrid. Ahí está. Tenemos uno y uno. Heriberto Murrieta terminará inclinando la balanza al lado del Real Madrid o del Barcelona? Claro, mucho gusto en saludarte. Yo veo ligeramente superior al Real Madrid para este partido. El Barça con muchas ausencias. También el Real Madrid, desde luego, Militao, que quedó fuera a inicios de la campaña. Pero Rafinha, Lewandowski, Pedri. Hay que añadir a Gabi, que está suspendido. En fin, creo que el Barcelona no está en las mejores condiciones. Aparte tiene un partido muy importante frente al Shakhtar. Ya estaremos comentando con varios jugadores de las filiales o de la filial del Barcelona para esta confrontación ante tanta baja, tanta lesión. Así que, si bien los dos equipos tienen bajas en este que será el quinto enfrentamiento entre Xavi y Ancelotti, yo veo, Caro, ligeramente superior al Real Madrid para un clásico que es del fútbol español, pero que por extensión es un clásico del fútbol mundial. Bueno, aquí están los clásicos en todas las competencias. Por dos victorias nada más, este Real Madrid supera al Barcelona en lo que son el rango de las victorias. La última vez que se encontraron fue en Copa del Rey, ya sabemos cómo el Real Madrid pudo remontar. Pero el último clásico de la Liga, ¿verdad?, fue el que sufrió en marzo en el Camp Nou, el Real Madrid, por lo que fue la gran victoria culé. El factor localía también podría ser un condicionante, ¿no? El hecho de que en Champions juegan en Barcelona y el clásico también. Entonces, por allí, más descansados va a estar la plantilla de un Barça que sabemos, pues, en este sentido, es mejor no salir que salir, que va a ser el caso del Real Madrid, que va a Portugal. Entiendo que no es la gran cosa, pero igual sabemos qué tiene que ver o qué trae concentrarse lejos de casa. Sí, de todos modos, un viaje a Portugal es como tú lo dices, ¿no? A ver, de Galicia a Portugal te puedes ir conduciendo en media hora. Llegas a Porto. El tema aquí en realidad es la recuperación de los jugadores. Por eso me daba a pensar y vuelvo parte de lo que te decía anteriormente, es que la base de plantel que suele trabajar Carlo Ancelotti siempre es mucho más limitada que la del Barcelona. Porque, bueno, a Ancelotti le cuesta mucho salir de su base de jugadores. A él le cuesta muchísimo dar oportunidad a un jugador. Bueno, vemos todo lo que habrá sufrido Fran García para poder haber llegado a ser considerado y terminar jugando algunos partidos en lateral de la izquierda porque ha sido una zona donde el Real Madrid ha tenido muchísimos problemas y muchísimas dificultades. Eso por un lado. Por el otro, sí, la localía a Barcelona le puede impulsar, pero no contra el Real Madrid. No contra un equipo del peso del Madrid o del Atlético de Madrid. También esa localía, recordemos que no es Camp Nou, es Montjuic. Entonces, no es lo mismo estar en el Olímpico de Montjuic, que es mucho más pequeño que Camp Nou, donde, obviamente, un clásico lo vas a tener rebosado, vas a tener mucha cercanía igualmente de los fanáticos, pero no estás ante un rival que le vayan a temblar las piernas o le vayan a amedrentar por lo que vayas a ver desde la tribuna. Todo lo contrario. Creo que tanto Barcelona como Real Madrid más bien eso lo terminan por su jerarquía, por su forma de trabajar anímicamente una plantilla, por vestir esas camisetas con el peso que tiene. Creo que eso más bien termina siendo un factor que poca incidencia pueda tener. Lo que sí va a estar atento es a la capacidad de los duelos individuales que podamos ver en el partido. Por eso te hablo de la recuperación y eso va tanto para Real Madrid como para Barcelona porque aunque juegue los partidos en casa, Barcelona en alguna acción donde un jugador te pueda quedar golpeado a un jugador clave, no sé, se me ocurre, John Félix, por ejemplo, te pueda quedar golpeado en un mano a mano con un jugador del Shaq Tardones en esta mitad de semana, pues podría condicionar y mucho porque ahora sí ya no tendrías por decir a John Félix ya no tienes a Pedri para afrontar el clásico. Eso igualmente pudiera suceder en el caso del Real Madrid si el lastimado en el partido en Portugal termina siendo Jude Bellingham, por ejemplo. No hay hoy un jugador con el cual sustituir a Jude Bellingham. Entonces tendría alguien como Carlo Ancelotti que inventarse algo como el último clásico donde, recordemos, le fue malísimo pero fue porque también se le ocurrió aquello de utilizar a Luka Modric de falso 9 y recordemos como le fue cuando usó a Luka Modric de falso 9 y la goleada que se comieron. Sí, no, no. Eso está en la mente de muchos. Ahora, dicen que el clásico del próximo sábado ya lo empezó ganando de entrada al Barcelona por lo que ha sido este golpe de efecto con la camiseta del clásico, esta alianza Spotify, Rolling Stone, esta lengua de los Stones en la camiseta de los jugadores y bueno, eso siempre funciona, ¿no, Barak? Lo que está fuera de la cancha, aquello que empieza a calentar un partido trascendental, coincides en que el golpe a la imagen para positivo lo ha dado primero el Barça. No, no, a ver, a que le gusten los Rolling Stones estarán muy contentos, este, yo ver una lengua en la camiseta del Barcelona tampoco me parece que haga ni mejor ni peor las cosas como Drake o como Rosalinda o como el que toque. Si me pones a escoger entre los tres, pues prefiero mil veces a los Rolling Stones que a Rosalinda o a Barak Pogge, pero es una cuestión personal y que no tiene nada que ver con lo que puede hacer en el partido del Barcelona, ¿no? Honestamente es un asunto que el Barça se distinguió por encima del resto de equipos, el Barça y el Athletic Club durante décadas por ser el único que nunca usó publicidad en su camiseta, ¿no? Y ahora hasta se le aplauden así han cambiado los tiempos. Si el Barça era más que un club era precisamente porque podía solventarse sin necesidad de vender los colores, sin ensuciar la camiseta y bueno, ahora tiene este tema con los Rolling Stones que me parece que esa lengua roja no va a combinar del todo en el uniforme del Barça, pero ya veremos ya veremos si es un tema de análisis o porque es algo que solo puede jugar en tu contra, ¿no? Es decir, si el Barça pierde y pierde feo, pues que hará la camiseta de los Rolling Stones como una camiseta maldita. ¿Quién le sacó la lengua a quién, ¿no? Lo que sí es que es un alto, una prenda de alto valor coleccionista, ¿no? Yo no sé si a Beto le gustó Rolling Stones, pero yo aquí tratando de poner una nota de color porque es muy difícil hacer la parte de un partido cuando hay compromisos de Champions entre semana. Yo les prometo que a partir del jueves estas previas tendrán mucho más contenido en cuanto a quién llega mejor, los lesionados, los que están, los recuperados, ¿sí o no, Beto? Claro, va a ser más realista nuestro análisis, nuestra proyección del partido una vez que cumplan ambos sus compromisos de media semana en la Champions. Tendremos ya más certeza de que Xavi o Ancelotti pueden contar con más o menos jugadores en medio de estas bajas que son numerosas para el partido de media semana que ambos tienen, así que el jueves yo creo que será mucho más realista saber quién puede sacarle la lengua a quién. Acá, por ejemplo, se dispute en México en estas horas el hecho de que Antonio Mohamed haya portado una imagen religiosa en una camisa en el partido de Pumas y Monterrey del fin de semana anterior. Porque está prohibido utilizar una imagen religiosa, en este caso la de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, claro, los tiempos han cambiado. Mohamed no juega al fútbol, sino simplemente está fuera de la cancha. Aún así lo han multado y en el caso de los Rolling Stones, pues claro, como bien apunta Barak, los tiempos han cambiado. La mercadotecnia a veces traiciona un poco la tradición. Aquí en Lecaxa, por ejemplo, jugó de negro hace un par de días cuando ha jugado 100 años de rojo y blanco. Pero en fin, me estoy desviando, el punto es que la mercadotecnia no siempre comulga a querida Caro con la tradición. Claro que sí, así que estaremos bien pendientes día a día aquí con una previa, con una entrega. Barcelona no ha perdido en todas las competencias cuando Robert Lewandowski no ha jugado. Eso es uno de los antecedentes de cara a este partido. Será el primer clásico para Jude Bellingham y será el número 31 para Modric. El croata tiene un gol y cinco asistencias en clásicos del fútbol español. Para más, siga con nuestros segmentos exclusivos porque a diario nos encargaremos de esta previa y también nuestro equipo estará allí desde Barcelona generando contenido para ustedes. ¡Gracias!